Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal de YouTube, OK Perú. Renzo Schuller se indigna y llama imbécil a sujeto que dejó sus microbios en barandas del Metro de Lima, pues Renzo Schuller expresó su malestar al ver las imágenes y pidió a las autoridades que lo identifiquen para imponerle una drástica sanción. Indignado, Renzo Schuller mostró su rechazo y llamó imbécil al irresponsable joven que se grabó con su celular frotándose la nariz para luego tocar una baranda de un vagón de la línea 1 del Metro de Lima, dejando sus secreciones nasales en medio de la pandemia por el coronavirus. El sujeto, que aún no ha sido identificado, fue duramente criticado en redes sociales luego de que el video se hiciera viral en las redes. En las imágenes, el desadaptado pide no hacer caso al gobierno ya que no va a pasar nada. Luego de ver las imágenes, Renzo Schuller expresó su malestar al ver las imágenes y pidió a las autoridades que lo identifiquen para imponerle una drástica sanción. Yo veo estas imágenes, me provoca de verdad de poner un poco agresivo con palabras, incluso porque yo tengo familia, yo cuido a mi familia y un niño como este reacciona de esa manera. Podría estar infectado, me indignan estas imágenes como a muchos peronos que seguro las están viendo, Al parecer este sujeto se suma a la lista de personas que se toman a broma esta pandemia. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame saber tu opinión a través de la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.